Vamos llegando a la pulga de rosca. Ya porque está fresco. Aquí hay máscaras Lupira. Que andas buscando máscara. Manteles de todos los colores de Navidad. Los manteles para la Navidad. Cositas para el nacimiento. Aquí tienen como puras cosas usadas. Lo único que aquí el problema es que la herramienta la vende como de tuviera nueva. Mucha usada. Yo le doy una chamarra a Kenia. 4 dólares está bien. Es como ropa usada aquí. Le voy a comprar una camisa al perro del corazón. Vamos a ir a México. Piensa y todo esa marca. Yo le voy a comprar. Es un parco de vacaciones al perro del corazón. Pantelos. 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 Más o menos. Menos. Pantelos. Eres de las maras. A la maras. Pantelos. Te lo voy a comprar. ya estaba solo jabón, platos joder, she's trying to go to the ice she's trying to go to the ice they are great look who wants they are beautiful look at the palm but I only came here with a bag look at this one look at this one looks like a flower you have to train them to go up like this yeah look at this one three palms in one look at this one yeah this this something do awesome do like do mar grandotota mira esta espiderman Freddy el dealer de carros para niños este viene con música, viene con música de todo, las luces lo prenden coras, esta la de colima, de sonora nunca tienen casi esta es 25 y estas son 45, creo que estas son 25 pero no las tienen en el once o dos? no tienen otro color? no, estas son estas y estas son las que me pasan la robo para los kawai las lentes las platos son como las que usan allá en japon en las casas por poner una allá atrás en la yarda mira esos son de 3 3 esta chingona, i like that one si es bien si quieres ver? mira las queens a 10 dólares estas las chiquitas esta 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 está muy bien para tenerlas nomas de vista ese es el peor quiere unos guarachas pero no los halla de los que están abiertos de enfrente, Da? está bonito también ahí tienen la prueba qué bueno mira, dame uno de esos para raro viene de la casa está probando ahí, está bien buena la guayaba y el mango también la cual vas a agarrar? ¿a cuánto le dices? mango guayaba también tengo pepino tiernito, pícama, tiernita mi vieja agarrando guayabas porque a mí me gusta de mí todas las estrellas vamos para allá ahí está agarrando las guayabas está en largo, todo está, es pura verdura fruta, ahí te lo enseñé yoshimoshi aquí hay fruta de todo dos por cinco, un poquito de plata no es un dólar los limones no se llaman? ahí está cinco la conchita cinco? mira mira puro costal de almendra almendra o nuez, me equivoco este es de nuez o nuez este es local ahí están pelados mira, aquí están pelados levántese con el cual cuarentena la cuarentena nunca se llaman lo que le sea la cuarentena la cuarentena el cual está en la cuarentena fueran cuarentena suena la cuarentena en el cual tiene una cuarentena rocan Estos, ¿cómo se llaman esos pistachos? Mira las cifras. Lo malo es que no vivimos aquí porque si no llevaríamos fruta de toda. Ya llevamos unos pepinitos con limones. Ya, y todavía sigue hasta allá de largo, de pura hermelería. Vamos para acá ya, ¿no? Vamos a ver a cuánto valen aquí las galletas. Puros dulces, piñatas. Yo soy piñata. De cheese. De cheese. ¿Qué música tiene, mira? Ay, no, que así viera la pulga ya en Portland, ¿eh? Una grandota. Ahí tiene tu perfecto zapato, irá. El guarachón. ¿Y estos tiene del 11? ¿Cuál es el 11? ¿Lo del nopal? ¿O estos? No hay gente ahora porque está frito. Aquí es como, una así bonita era. Ah, también bonita esa. Un grado de barro. Un grado de barro. Un grado de fantasera. Este salió Freddy con sus cobijas. Está bien helado aquí. Ahorita está bien frío, ¿no? Está más frío que en Oregon. Ahorita ya se puso frío. Ahorita ya se puso. Hátenlo, hátenlo, hátenlo. No, y en el verano se retaca aquí bien lleno. Él es súper quejada de... Se llena y se pone bien caliente. Pero ahora nos tocó frío. Y hay neblina. Está bien grandota. Este es de allá. Todos estos... Hasta allá. Están bien buenas estas galletas. Están bien suavecitas. Están más heladitos para acá abajo. Freddy va a ir agarrando. Ya a la Gerard, lo que pasa es que aquí hicieron a la 5, ¿no? Ya. Ya, pues... Ahí te lo ha sido Gerard, pero... Para cuando... Vaya allá y cambia la cobija y lleguen hasta acá. Necesitamos uno de esos. Acornaremos aquí nosotros. Ah, ya. Yo le he hecho así, ¿no? Mira, Karen. Hay muchos pájaros también porque están comiendo todo lo que la gente tira. También, Muna. Esta galleta te comes una y están ganas de comerte otra. Pero con café. No sé cuál agarra. No sé cuál es mi espiego, mamá. Esta. Hold on, Josie. She's gonna get off. I'm gonna get off ahorita. Hold on. Hold on. No sé. Gracias.